La madrugada de este viernes se registró una conflagración al interior de una recicladora ubicada en el sector de Los Amaneceres del Valle, aquí en el sur de la capital del departamento del Cesar. La situación, que no dejó heridos ni víctimas mortales, fue atendida por dos máquinas de bomberos y además por efectivos del ESMAT. El estallido en una chatarrería despertó a las 2.20 de la madrugada de este viernes a los habitantes del barrio Amaneceres del Valle. Se trató de un incendio que consumió una empresa de reciclaje llamada GH Recolectores, que recientemente estaba funcionando en la calle 44 con carrera cuarta C. El temor se apoderó de la comunidad por la posible propagación de las llamas a las casas aledañas a la chatarrería. Por fortuna, el cuerpo de bomberos llegó al sitio con apoyo del propietario de la empresa recicladora que aportó el combustible para dos de las máquinas, debido a que este organismo de socorro no cuenta con convenio con la alcaldía de Valledupar, por lo que no cuentan con los insumos necesarios para atender emergencia. Una tanqueta del escuadrón móvil antidisturbios ESMAT de la policía apoyó también en sofocar las llamas en la chatarrería. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.